Si vas para el interior o tienes pensado ir a la playa, en MetroPlus estamos más cerca de ti. Nos encontramos en Coronado, Avenida Principal, Centro Comercial Coronado, local número 1. Podrás disfrutar de múltiples servicios, como siempre, todo en un solo lugar. Encontrarás todo lo necesario para el hogar, el bebé y tus mascotas. Tendrás a mano todos los productos de conveniencia, por supuesto para disfrutar de un gran día de playa. Y como siempre, el mejor servicio y asesoría en nuestra farmacia. Estamos en nuestro aniversario número 30 y nada nos hace más felices que estar cerca de ti.